Vamos a complacer con otro de los temas originales del Tropibáilalo para la familia Lobaco y la familia López Para el Alpura, se llama La Cumbia de la Risa Esto que grabó el grupo Brasil 7 en sus buenos años Y el Tropibáilalo lo retomó para hacer un pinche desmadre Bueno, 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 sabor Cumbia de la Risa, papá Oye, Gaby Oye, Gaby ¿Crees que en este sí pueda? Erika Se ve difícil Hacemos un desmadre Sí se puede, sí se puede Ya no me deja mi panza Para no perder la confundre Él va hasta arriba Rihanna Martínez Vamos a hacer un pinche desmadre con el Tropibáilalo en esta noche Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Saludos para el príncipe de la canción Hoy para el empanada El empanada show Vente Dani, vente haciendo un desmadre con el empanadas Eh, 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 bellaqueo Eh, 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 sandungueo Eh, 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 bellaqueo Eh, 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 sandungueo Porque no nada más en el carro show baila de esa manera Aquí también con otro que baila no Él es el empanada show Dale papá, dale Ya casi se van a quedar con el campeche show De Ray en esta noche Queremos presentarles a un miembro importante del equipo En la batería Solito Rey Patatucci Junior Y para toda la familia Vendaño Que está presente en esta noche Como lo toca Patatucci Rey Cristiana Vendaño Lo trae bien aprendido el muchacho En el timbal, timbal De la dinastía Vázquez Mediometro oficial Y no mamadas Este sí es mediometro Quique Vázquez Rey Y el más guapísimo Les va a bailar esto Que dice Y suena más o menos Así, báilale papi Quique Vázquez Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Entre más griten Más se va a encuerar ¿Cómo le gritan las muchachas? Échale, hasta el bellaqueo Hasta el bellaqueo Sandungueo Eh, 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 eh Oye Rey, quémate tu cabeza como en Ayotzinco, quémate tu cabello como en Ayotzinco, no es cierto, no es cierto. El Topi Báilero, para los novacos, la familia Martínez, muchas gracias por todo, gracias. Con el aplauso de la gente de Anigalicia, por supuesto Juanito, Juanito Alimaña, directamente de la República Hermana, de Chalco, Estado de México. Allí estuvo, esos son los Tropi Báilalo.